El Gobierno del Estado y Radio Educación signan convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer e intercambiar ideas de la radio cultural en Campeche. En el evento, el titular de Ejecutivo Estatal, Fernando Ortega Bernés, aseguró que con este tipo de acuerdos se busca que la radio campechana aumente la programación que ofrece a la audiencia, ya que hoy por hoy, este medio de comunicación ha tomado fuerza dentro de la sociedad. Acompañado de Antonio Tenorio Muñoz Cota, director general de Radio Educación y de autoridades estatales, el mandatario afirmó también que este convenio permite reafirmar el papel que ha tenido la radio a lo largo de la historia en México y en el Estado como un medio fundamental en la construcción de la sociedad nacional. Posteriormente, se realizó la inauguración del estudio de grabación de Radio Voces Campeche e inicio de transmisiones del audio un año en el Hospital de San Lázaro de Justo Sierra O'Reilly. Dicho estudio se realizó con una inversión que alcanza el millón de pesos y con él se modernizará la estructura de la radiodifusora oficial. Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias, informó Karen Tuz. ¡Gracias!